Pasá de la rutina a la ruta, enganchá una buena serie, pero de anécdotas, menos chat y más charlas. Son las recomendaciones de la Asociación Empresaria Hoteleria Gastronómica Pinamar, una entidad que hace décadas trabaja para que tengamos más turismo, pero aparte, para que tengamos turismo de calidad, compartí todos los recuerdos de tus escapaditas con el hashtag SalirHaceBien. Muchas gracias y ya que estamos hablando de ellos, le recibimos a Sil, una genia que nos viene a hablar de calidad turística, sobre todo cómo hacemos para hacer el metier, me parece. O sea, a veces no tiene tanto que ver con la inversión, sino con las sonrisas, ser buenos anfitriones. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo en orden? Todo en orden. Igual si tenés que hacer muchas cosas, es como decía Napoleón, tranqui, porque si no podés tener un traspié y terminás con la pata al hombro, ¿cómo va esa recuperación? No, pará, la teníamos pautada a las 10, ¿viste? Pero como nosotros estamos acá en un piso alto del edificio, tardó un rato en subir. Bueno, te podría decir que fue corriendo una maratón 30 kilómetros por la playa, la arena estaba muy blanda, pero no, me bajé del auto y se me dobló el pie, y bueno, estuve tres días pensando que no me había pasado nada y bueno, me fracturé la punta del peroné. No, encima tenés que esperar un montón para decir, no, estaba buceando con tiburones y... Sí, pero no me lo cree nadie. Claro, hay que buscar explicaciones glamorosas para que no digan, pero ¿cómo? Que te quemaste con el horno, qué cabeza. Sí, no, no, pero no, los que me conocen ya saben que... ¿Bucear con tiburones? No. No. Claro, hay que buscar, cuando uno miente, también tiene que ver con la calidad, ¿viste? ¿Y a quién le miente? ¿Por qué está frío el agua o el termo? Es decir, no, no pagamos el gas. No, no se puede decir, no hay un plan de mejoras que estamos encarando. No, es Teredeo, sí. Claro, hay que buscar a la buena solución. Bueno, bienvenida, un lujo. Gracias. La verdad es que cuando nosotros hablamos de calidad turística y pensamos tener un espacio para hablar de esto, entendemos que es nuestro norte, es nuestra meca, es la posibilidad que podamos, como destino turístico y en lo que es, en el marco de una región, este Caminos del Tuyú, que tiene que ir avanzando para que compartamos ofertas, nos sinergiemos y dejemos de perder lugares. Mirá lo que nos están haciendo los de las sierras, ¿viste? Tienen chocolate para vender nomás, ¿viste? Y la verdad es que vienen creciendo. Tenemos que reaccionar en ese sentido. La verdad es que la asociación viene haciendo un trabajo bien importante, así que nos parecía buenísimo tener la posibilidad de hablar un poquito con vos. ¿Cómo van encarando el trabajo para ir haciendo estos enunciados realidades? Claro, bueno, en realidad lo que busca la asociación, como todo el destino en sí, es poder romper con la estacionalidad y poder trabajar todo el año y que no tengamos estos huecos que a veces ocurren en la temporada baja, donde uno se hace una escapada y viene a Pinamar y encuentra establecimientos cerrados o con menos servicios. Y bueno, ahora tuvimos la oportunidad puntualmente de estos Juegos Nacionales Evita, que se están desarrollando desde el día martes acá en la ciudad. Tuvimos la oportunidad desde la asociación de poder trabajar en todo lo que fue la logística de alojamiento y servicios de gastronomía para las 24 delegaciones que están en este momento acá. Hay un montón de gente. Tenemos un poquito para mostrarles lo que está pasando. La verdad que están trabajando un montón. Y en estas claves, ¿no? Donde se sinergia la sociedad civil, aunque es una ONG que trabaja con un fin de generar actividad económica, es una ONG que trabaja con los privados, que son los socios, y el Estado, ¿no? Sí, bueno, lo ideal es justamente trabajar en conjunto. De qué cosas se puede hacer cargo la asociación desde el sector privado y desde qué cosas puede colaborar el municipio para poder trabajar en grupo. Que en realidad, en definitiva, es eso. Poder transmitirle a la empresa, al cliente, al que venga a realizar un evento que va a encontrar en todos los aspectos una contención y un servicio en función al requerimiento que tenga. ¿Cómo es esto de trabajar con alguno? Muchas veces pasa que, de acuerdo a lo que son medidas que toma el gobierno, no siempre son favorables para un sector, porque a veces se están administrando y no siempre hay para todos. Estos, donde muchas veces hay contrapuntos o alguna tensión natural, es lógico, hasta es saludable, pero es como cuando vienen visitas a casa, cuando viene gente estamos todos sonriendo. ¿Cómo es estar ahí codo a codo con un actor donde muchas veces hay una negociación, hay una tensión y eso, cuando viene gente, cuando estamos todos en modo anfitrión? Bueno, nosotros antes de convocar a los establecimientos, hicimos una reunión, estudiamos el requerimiento que nos pedían para la prestación del servicio y lo que se planteó principalmente es, bueno, ¿quiénes son los establecimientos que están en condiciones de poder brindar la prestación? Ahí lo que hicimos fue analizar lo que, porque qué pasó en este evento puntual. Necesitaban que estén todos ubicados en una determinada franja estratégica en la cercanía de las sedes donde se realizan los deportes o los torneos y lo que se planteó fue principalmente, bueno, primero convocar a los socios para demostrarles que, bueno, que la asociación está trabajando y que los necesitamos, que no es hacerte socio porque sí, sino es porque buscamos generar trabajo. Obvio. Y ya te digo, romper con esto de la temporada baja y la temporada alta, que hay trabajo para todos, que hay eventos para todos, porque hoy están trabajando 17 hoteles y restaurantes y hay hoteles que son de dos estrellas, posadas, hosterías. Absolutamente. Nosotros consideramos que hay para todos. No es que uno piensa que porque es un evento tiene que ser un determinado hotel, porque tiene un salón, sino que, bueno, se busca ese hotel que tiene salón para el requerimiento en el caso que necesiten reuniones. Pero después hay justo hoteles que casi todos, en realidad todos, están en su capacidad máxima y están al 100% de ocupación. Y, bueno, bien. La verdad que estamos recontentos. Es todo un desafío. Y estuvo buenísimo poder estar alineados en la forma de trabajar. Yo siempre, bueno, como te comentaba hace un rato, estuve trabajando de manera privada y ahora estar en relación con los hoteles y con los restaurantes y ver que todos van al mismo lado, que satisfacer las necesidades del cliente, estar dispuestos. Hubo restaurantes que, por ejemplo, dieron el almuerzo ayer a las 5 de la tarde porque el micro se rompió. Claro, no tenés que estar presto a... Y bueno, tenés por ahí establecimientos que te pueden decir que no y tenés estos establecimientos que te dicen que sí, que le dan para adelante porque la gente tiene que venir, tiene que comer, se tiene que sentir contenida, cómoda. La coordinación acá también es, no de Olfa, pero es un poroto que se tiene que anotar. En este caso, vos, quien hace la coordinación para ir advirtiendo, ir sabiendo. Y sobre esto te quiero preguntar, porque muchas veces pasa que hay esfuerzos sectoriales que quedan desaprovechados o que es, viste, cuando decís que está polvo en chimango, viste. Muchas veces se hace un esfuerzo muy grande desde un sector y en esta oferta turística que es multisectorial, que tiene muchas causas, muchos actores, para que vos vengas a una ciudad que es linda, pero que aparte de tener un buen servicio hotelero y gastronómico, tengas cosas para hacer con la otra pata, la pata del comercio, la pata artística, independientemente de la gente que viene a hacer ahora deporte. ¿Cómo se completa esa parte? Porque siempre es el desafío grande, ¿no? Claro, sí. Y lo mismo que hacemos con los acompañantes. Claro, exactamente. Bueno, desde la asociación se trabaja con Vanessa en lo que es las visitas guiadas con los hoteles. Y además, bueno, los comercios también se acercan a ofrecer sus servicios o descuentos o lugares para que después puedan tomar algo, bailar. En realidad, en este evento puntual se priorizó primero, fue nuestra primera experiencia de recibir un contingente tan grande. ¿Cuántos son? Y son 24 delegaciones que cada una representa a cada provincia con 52 participantes. O sea, son 1.240 participantes. Es una montaña de gente, chicos. Es una montaña de gente, mencionémoslo. Y además, todo el comité organizador, que son 130 personas, que es todo lo que es la gente de Nación y Provincia, que está colaborando entre árbitros, colaboradores, redes, bueno, de todo. ¿Y viene vaso a Bilbaso? No sé. ¿Te pregunto? Te pregunto. No, no puedo dar esa información. Es una información que no puedo transmitir. Pero sí, fue una movida. Ayer ver los micros y todo, está bueno, te moviliza. Los choferes también se tienen que quedar en un lugar. Los choferes. O sea, es un mundo de gente y es una plataforma de oportunidades que, si entendemos la calidad turística como una herramienta, no como un desafío, o como uno, qué macano, ahora tenés que tener, no sé, Wi-Fi, es algo donde nosotros nos podemos beneficiar claramente. Sí, totalmente. Aparte, cada lugar tiene la oportunidad de poder generar nuevos clientes o estos mismos clientes que vengan después en otro momento del año, o en el verano o algún otro fin de semana, sabiendo que la pasó bien, que durmió bien, que comió bien, que fue atendido, que puede salir a la calle y preguntar a dónde queda y que hay alguien que lo va a ayudar. Nosotros siempre decimos también la importancia que tienen los taxis en poder darle información y es muy importante que todos estemos comunicados y que todos tengamos referencia de qué es lo que se está llevando a cabo en el municipio. Vos sabés que hace poquito, ya la vamos liberando, que ahora tenemos 45 minutos para que baje también, viste. Hace poquito nosotros estuvimos hablando, no sé si fue cuando hablamos con Sánchez, con el ministro o no me acuerdo que nos lo contó, sobre las características que iba a tener este procedimiento para implementar la secundaria con orientación turística y demás. En esa pata, que parece más burocrática, también se pueden tirar redes, también se puede trabajar porque muchas veces, bueno, listo, tenemos secundarias con orientación turística, los programas están allornados, se trabaja, porque a veces hay compartimentos un poco más estancos, viste. Sí, yo sé que la asociación está trabajando con las instituciones justamente en el contenido de estas nuevas orientaciones y carreras, pero no sé mucho más. Está bien, no, bueno, pero no sé ninguno, porque a veces decís, estos están haciendo esto y vos también decís, che, loco, hagámoslo juntos. Y sí, es que de eso se trata. Cuando uno, yo ya te digo, como te decía antes, yo vi en los restaurantes, sobre todo, que todos hicieron el mismo menú, todos se pasan a información, trataron de armar pool de compras para que, achicar costos. Algo querías vos en casa, ¿me entendés? Cuando decís, che, vamos el dos por uno, pero tenemos que comprar al mayorista en la ruta y le decís a la vecina, te quedás con la mitad del rollo del papel y decís, sí. Bueno, sí, tal cual. Y entender que ninguno es competencia, que en realidad todos trabajamos en lo mismo y que está buenísimo. La verdad que es un gran desafío para Pinamar, ojalá que la gente se vaya contenta y que nos quede ese análisis para hacer después, bueno, cómo hacer la próxima y qué otros eventos se pueden canalizar a través del municipio y de la asociación. Y que, bueno, y que los comercios también se adhieran a la asociación está bueno porque también todos podemos ofrecer beneficios, como bien ven a veces en las páginas, que hay comercios que ofrecen descuentos para los socios. Así que, nada, bien. Entre el descuento, que haya oferta, y fundamentalmente todos nosotros, vos, en la calle. Es decir, yo no trabajo de eso. Una ciudad que te recibe con gente sonriente no es uno que te dice, estás de contramano acá. Ser anfitriones es la clave. Y esta actividad tan linda que es el turismo la hacemos entre todos y está buenísimo. Muchísimas gracias. Esperemos que salga todo muy bonito. Muchísimas gracias a ustedes. Y que después de tantos días... ¿Cuánto tiempo se queda la gente? Se queda hasta el sábado a la mañana. Está perfecto. Y ahí descansas con la pata para arriba. Sí, muchísimas gracias. Gracias, un gusto.